¡Suscríbete al canal! Fís Feng President. ¡Suscríbete al canal que tiene muchos Neigh example! ¿H Denise, Solutions? ¡Tlegel tengo pronto duda cuando cumple mucho! ¡ uremos el tiempo! ¡Ah se, continuo! ¡ Courtilla, Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cómodo! ¡Híjole! ¡Lérona! esperando encontrar un vehículo funcionario yo no ajuste los graficos vea que había ajustado a ver si me volví a poner más otro día yo creo que jugué luego hace un par de campañas a ver si que mal que leí press e to search the babies no quiero pero que donde hay bebés acá che eso si nunca habéis visto un bebé zombi che que bueno será que hay algo bueno beguinos ah bueno no ese es diferente es que no son zombi eso no si no hay eso es lo mismo pero versión blanco con ojos azules medio nazi asilo y tienen frio no no tienen frio en las cores casi me puse enfrente mira que ore es siempre comienza lento eso si verdad que suerte así puedo ganarte la gran puntaje tiene buena puntaje este pensaba que es pacman jajajaja que pides te pateo kuruk kuruk ojojo la swastika jajajajaja helle jane helle peter helle empieza la musiquita se estan despertando los tipos pateada carajo pateada que es hay ay hijo de mi no se muere ahi esta ¡Ay! ¿Quién me está? ¡Ay! ¡De las Cuerdas! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Ustedes están muy ese yálogos ¿Quiénes son ustedes? Vos y Juan... ¿Vos dónde estás? Yo estaba contigo ¿Cuándo se se quedó ahí? ¿Él estará ajustando alguna cosa? ¡Ay! ¡De las Cuerdas! Me crucé lo de ahí no me gané ¡Carajo! ¡Ay! Tengo ganas que me revienes ¡Vení papi! ¡Vení! ¡Uaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cáete, carajo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Piterbo está ahí parando sobre mi hombro! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Dos por uno! ¡Sobre nadie piso mi mina! ¡Era joven día! ¡Me quería reventar el radar! ¡No! ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Yo te ayudo! ¡No! 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 ¡Ven! ¡No! ¡Ya es por acá! ¡Ah! ¡1 de 25! ¡Epa! ¡Ja! ¡Jaja! ¡Ah, yo tengo 5 de 25 mes también! ¡Viene ahí! Se nota que estuviste haciendo tarea No, yo te iba a jugar hace mucho, antes del 2 Bueno, jugué todo, fue imposible ¿En serio? Imposible jugar solo ¿Qué carajo? ¿Y el primero de uno es que, cómo se llama? Equilibra, madre mola ¿Vos te acuerdas ese? Ese que le aparecían las cabezas que le rodeaban Y tenía que disparar las cabezas Sí Bueno, ahí me tranque con uno de esos Imposible Pues vos le estáis parando a la cabezas y te aparecían 400 zombies también Ah, güey Pero acá es bien tranquilito, o sea, podemos Tomar como un día de cambio, no pasa nada Primer nivel Primer nivel Como lo que, en medio de la cabeza de dos zombies Y paré ¿Qué es que sí? Tiene una puntería para no tener puntería Esa Ay ¿Verdad? ¿Verdad que le voy a quitar el casco? Ah No, no Le voy a quitar el casco Esa puntería tiene el tipo Le voy a quitar su medalla Yo le voy a hacer un piercing en su oreja ¿Eh? ¿Fijo el mouse? Está fijo Eh ¿Vos tenías activado tu vertical sync? Y he visto también que hay una opción que Puedes titlarle que es el tema De activar Lag del mouse Alas ira Ah, sí Lag del mouse Te dejaste ahí Tenía un nombre En serio Que en la parte de display Era en la compilación del display La verdad que tú ya decías exactamente La opción es Mouse and K-Po Ahí donde dice Advanced Display Options Hay uno que dice Reduce mouse lag Dice Tienes que ver si Tiene habilitado O sea Habilitado Después tenés el vertical sync El vertical sync Alguno hace tan solo Afectar en esas cosas El Vsync Dice Vau a una Peter Hasta él Para hablar Peter Te escuchan igual No Ya sé Estoy mirando A las Que no es que Que está mirando Le va a arreglar A su personaje El mouse No Es que le estoy mirando Le estoy mirando El menú No sé Es justo Nomás coincidió Que estoy ahí Oh no Se escucha feo Tengo mello Por la madre Es Rusia Hay nada Hey ¿Qué qué 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 qué? No nada Me pareció nomás Que pasó Un pajarito Cerca de mí No El zombie Le maté a uno Que estaba por tu pie Bueno Bueno Como si no tengo mouse ¿Qué? 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 Dos por uno Al fin Carajo No sé Yo ya te dije Así es Ya te dije Ya Ya Qué puta Qué raro eso ¿Qué más mueve va a tener Logitech? Soundblaster No sé No sé Probable Conectada Que me estaba otra vez Famoso No sé No pero sin el menú La dejando Ay no tengo idea No No tengo conectado Ningún gamepad Pero va Pero vamos Voy a googlear un ratito ¿Qué palo que haces tío? A ti ahora No ponen ¡La calma! ¡Vuelve! 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 ¡No te he matao! ¡Ah ya! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Jajajajajajajajajajaja! Ehm 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 ahí está parece que le... ay ah no de todos lados están viniendo nooo no veo puerta del orto ahí te ayudo no no es que si jeje pero va que buena esta esta pistola en los nuevos parece que podes lo pones patear, le echa y le podes pisar al zombie que laga creo que le podes disparar en algo le podes despedazar también le podes partir por la mitad jeje yo te puedo invitar yo eh medio que no si es que me escribes jose estamos un poco reventados bueno no por que eh avisa que no me ayudo con una granada esta ayuden yo que lo que te plaga ahora jajajajaj ahora si ya voy a invitar a car bueno matale voy no 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 esta casa vista vista panorámica tiene vista para quien vista para paranoica oh era core eh agarre copetas a que hora agarre yo este no 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 igual no jajajajajaj blaskovic 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 no le conoce a la gente jay-z blaskovic eh no 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 bueno cualquiera pero soy lo viejo che yo le invitaba a ese punto no pero no te esta escuchando ahi le envio re-invitacion a lo mejor tiene un problema si le hablamos en el no ahi esta escribiendo vale dale ahí jajajaj que si pero ya te ando ya por lo menos importante es que te andes eh importante es que te funcione jajajajaj esta jodido si no funciona esta un poco mas dificil si sabes lo complica la vida a los hombres cuando no funciona eh asi jajajajaj taran 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 concerns jajaja ah la bater de repente da un saltito así el sumi qué bola que sobrevivió, ahí casi me puse enfrente chorena, ha sido no, está sigue mal tu internet boludo no, porque estamos jugando con los Carlos, nos salimos afuera con fibra óptica es lo que se fue a la mierda, esa es una salida internacional seguro ah pico, si el del backbone no creo que tenga problema en el beso del back, ah si, en el que? en el beso del back, ay carajo ay perdón, puto, puto, ay de 10p, no, no, el zombie si, 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 si ah este tía hace cachón, y ya para que play, para cuando está muerto el zombie y para, ¿sabes lo? double tap me nota que ahora, zombie land la técnica de double tap si, que buena película que cabello de risa si, puede o sea, Josepio todavía no aparece porque me imagino que está escribiendo al otro lado me imagino que está escribiendo al otro lado estoy mirando ahora ahora si me está escribiendo para eso piz, ay, hey son zombies claro estoy de un fronterio, eh hay que hacerlo acá parece, en la mesa por eso y no sé, va a, parece que hay que reinstalar sus coges y si, no sé reinstalar no, pero eso le da y si, restaurar por ahí restaurar nomás que hay que hacer acá en la mesa, por eso que está la estrella acá la estrella navidad Jajaja What? Disparar a la mesa? No, no se... Creo que el tipo que esta ahí abajo ahora Ah, no, hay que sobrevivir Hija de puta Ahmm, ok Yo me voy ahí arriba por si acaso Arriba no se puede, donde ahí arriba? Acá, en la escalera? No, yo no vi la escalera, ¿dónde esta la escalera? Ah Ah, ya, ya vi la escalera No, yo si que no veo de donde viene Vamos a ver PNP de Yu Ah, ahí ya veo ya Bueno, Yu ya puso una mina Ah Ah Bueno, si ya nada ni por... a por nosotros Ya sigo Ay Acá yo estoy poniendo trampas Bueno Corre, vienen esos que corren rápido y gritan No Qué plaga ¿Por qué haces el otro? Camina. ¿Qué pedo? ¿Cómo sobreviste choco? ¿Qué? ¿Te dispare para eso? Sorry, sorry, sorry. Qué malo, boludo. Hola, hola. ¿Vamos a escuchar? ¿Eh? ¿What? Ah, no, yo lo que pedí con eso. Paco, una copa de zombi. No tiene historia. Los tipos se murieron y luego tienen que matarlos de nuevo. Esa no es mala historia. Y bueno, y vamos a jugar el segundo nivel, ¿no? No sé. Bueno, espere que voy a ver si puedo cambiar. Eh, toc. Ahí está. Ah, no, pero perdón. Nosotros un checkpoint no lo hicimos, Peter. Sí. Y vamos a jugar, ¿no? Bueno, ahí está. Estuvimos mucho tiempo ahí, crowleando. Sí, estábamos haciendo cosas en el piso. Sí. Ahí ya. Fuego amigos acá porque es porjado y me matas cada rato. No, 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 no. Friendly fire es esencial para cunar. Importantísimo. ¿Se escucha bien para curar el argumento? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Malditos leyes de la Madero de este médico? ¿Por qué? ¡Todo el mundo. ¡Nos vemos en nuestra vida! ¡Nos vemos! ¿Estás seguro? ¿Qué es eso? Prohibido esa bandera, eh. Prohibido. Vamos a meterle la bandera, lo más importante. Por la bandera, ya sea. For the modern russias. Drussias. ¡Carrera! ¡Carrera! ¿Quién entró ahí? ¿Vacuna? ¿Quién menos? No sé. Hola, chicos. Ahí es David. Apareció David. Apareció David. Deja, joder. User, user. Ahí ya me vio. ¡Ah! ¿Qué andas? Ya andamos. Ya acabo de bajar. ¡Ay! 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 ¿Qué haces, eh? ¿Cómo te revientas con la granada, tipo? ¿Por qué no? ¡Qué carajo! Ahora, ¿túperas te pones el 3-5? Creo que no, chido. Ya, traté de invitarle a nadie, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el 4-5? Sí. ¡Ajá! ¿Quién es José Mario P? ¿Es ese que es José? ¿Eh? ¿Nosotros diseñadores que hay ya, boludo? ¡Jajajaja! ¡He, qué bola! Sí. ¿Qué pasa? ¿Está mudo no más? ¿Por qué le pusieron mudo boludo? ¡Qué malo que es lo! Y Peter dice que no está todavía autorizado de hablar. No, no puede todavía. ¡Déjate! En realidad, ya sabes quién le prohibió que hable. No, para que uno le vente a creer yo. No, pero puede escuchar así para que uno pueda hablar mal de él. Mientras él escucha. ¿A qué? ¿Quién se conecta ahí? ¿David o David? David salió. ¿Qué pasó David? No sé, me desconecté sin querer. Parece que no me da la opción de invitarle al juego de ahí. Me dice si ya están en 3-4, creo que es el 4-4 no más. Spear Runner pensaba que se puede entre más. Pero a mí que es el 4-4 no más. Que es el 3-4 no más. Killing. Luego lo detigaría, Leandro. Estira cuando estamos 5 o más. Killing, Floor. No, pues yo voy a jugar este nivel y me voy a hacer noni. Eh, llámame no así nada. Ya es la hora, dentro de un rato. Dead Island creo que se puede jugar entre varios también. ¿En serio no? Creo que sí. Tipo survival, mano. ¿Puedo tener Dead Island, David? Sí, tengo. Yo estoy en 94% descargando el sitio. Creo que descargaron. ¿Y descargando si ya voy? Vamos a ver qué onda, si lo podemos dejar mañana. ¿Sí? ¿Qué carajo? ¿Por qué? Ya va. Ah, necesito mi balancen. ¿Qué? Balancen. ¿Aca? Sí, allá. Sí, allá. Pero yo estoy consiguiendo balas. ¿Oro que no hay por acá? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿Loro lo que hay? Loro. 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 ¿Quién se le ocurre tocar mi timbre? Loro. ¿Ves? Loro. Es un lorso. ¿Ok? ¿Yo? werden que se pierde el mechado. Loro. ¡Ay! Pueblo. Pueblo. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, perdón. Ya lo corre. Jejeje. Perdón, perdón, perdón. Pero histón... ok ma... ¡Carajo! ¡Fuera, pues! ¿Te has salido a vacunar? Sí, me echó luego. ¿Te echó? Sí, me parece correcto. ¡Cobre! ¡Ja, ja! ¿No? A mí me están bateando, y ya tiene el suelo. No, yo no puedo, no puedo bajar algo. No, 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 a mí ya me... ¡Audio estoy! Esperá, no me voy a aparecer enseguida ahora. Porque hemos ha sido mucho somista mínimo. ¡Meterle nomás! ¡Carapum! Yo me fui para ayudarle a José y Brun me caí. Por boludo me caí. Ah, no. Leading out es después de morir, no parece más. No. ¡Core! Tienes que llegar vos solo hasta 6 pavos y nada. ¡Core! Me imagino. No, a mí me dan mello. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está cerca! ¡Ya se prendió el turbo de alguien! ¡Jajaja! 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 ¡Ariolines! ¡Ariolines! ¡No podemos jugar! ¡Eh! ¡Ese podemos jugarle antes de Melon Bomber! ¡Jajaja! ¡Ariolines! ¡Sí! ¡Ariolines! ¡Para que no escuchas mal dolor! ¡Jajaja! 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 ¡Si! ¡La vida! ¡Eso se escucha el... ¡Jajaja! 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 ¡Eres taladro! ¡Le... ¡Le dañamos a los perros también! ¡Jajaja! ¡A los perros! ¡No todos a los perros! ¡Hay que preguntarle si comieron! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Salí! ¡Quiere yo, vete! ¡Ana, apurate, Peter! ¡Puta! O sea que todos te estamos viendo, ahora no tenés pánico escénico No le andes ¿No? Yo cuando tengo pánico escénico, se arrugas más ¡Ahí! No pues, ¿no? Como que estás jugando por el culo nomás, pero... ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Y Pacuna? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te toca invitar ahora ya? Sí Estoy tratando de buscar, pero no encuentro ¿Dónde vos estás Pacuna? Sí No, a mí me echó luego, me conectó, me echó... salió luego el juego No, está bien eso, pero... ¡Jajaja! Es lo que todo... No, no, viste que nosotros, hubo una votación y... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! Yo, yo no vi... ¡Jajaja! Ojalá que se mueran todos ahí ¡Jajaja! 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 Yo también me crucé ahí en medio de la cabeza de... O sea, mi cabeza se cruzó en medio de la bala de Juanja Para mí que tenía que invitar a la Rafa a Pacuna Sí, sí, podía hacer eso O sea, yo voto por no invitarle, pero... No me da, así que es la opción ¿No? Tengo que estar... Invítate a Watch... Hey ¿Será que en el safehack no más se podía ir? Ahí va, no tengo que hacer ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué se cayó el rival? No piso, oye... Así va ¡Jajaja! ¡Querda! Acá voy a tratar de invitar a Rafa A ver... Trata... Invítate a Watch le voy a poner Por si acaso no... Y ahí también le voy a poner ese... Invítate a Watch Ah no, él ya estaba jugando otra cosa Ah no... Retransmisión... No, no, ese no No, no, ese no, ese no ¿Por qué no me sale para invitar... Launch? No sé, bol*** No, yo tampoco no... No, no puedo ni más la partida a usted Pero... No... ¿Vos no le invitaste a David y está pendiente esa invitación? No, no, no Yo no le pude le invitar porque no salía la opción Y ahora para cunar le invité a Togacho Cobra ¿Qué onda? ¿Será que...? No... ¿De dónde? El flambo desde acá Invite tu grupo Invite tu trade No, pero desde el menú no se puede hacer Desde el menú es... Ah, ya... No... Lo llevan vos Para de match Resume... Return to launch Ahí uno Ah, debemos salir todos Sí... Vamos a poner vos Return to launch Oh no, no? ¿Cómo se pone... No... Voy a poner restar checkpoint Vamos a jugar el nivel 2 no para allá Bueno No, pero a mi no me detectan lo que gustan en una partida tampoco De la cara Pacuna ¿No es? Están todos locos ustedes Que complicado será Complicado Pacuna Private match Invite friend Invite friend Private match Ah, porque estaba en private match Por eso es Voy a decir que por eso Le voy a quitar entonces Yo creo que es por eso O si no cualquiera se puede unir Pues no me da la opción en ningún lado Y me voy a invitarle Cheque cosa ¿Puedes invitarle a él? No Mira, ahora Mira Se ha desconectado con la perra Mira Mira ¿Que onda sale? Ah No se Ahí parece que tuvo un Con la high Y su computadora En serio ¿Y usted no te puedo invitar yo a ese? Pacuna Que volá Si Y a Juanjava por ejemplo Tampoco O sea, ninguno de ustedes lo Que volá Che Que raro no De broma pollo Crea un poco el server A ver que onda De repente puede ser esa De nada Le cubos Es Chao Un 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 Gracias.